El postre. ¡Qué rico! Un beso es un acto universal que puede expresar amor y afecto, desde los que se dan para saludar hasta los que llegan a lo más profundo del corazón. Estos son sin duda un elemento fundamental en la confianza y desarrollo de una relación de pareja. Pero, así como hay muchos que consideran el beso como la máxima expresión del amor hacia una persona, también existen quienes no creen en él como algo íntimo y, por lo tanto, nada importante. ¿Crees que un beso es infidelidad? Y bueno, señores, mire, yo, la verdad, una vez terminé una relación. Siempre, los cuentos siempre empiezan así. ¿Con cuántas relaciones has terminado? Eso es verdad, que es el tema de esta discusión, perdóname. Yo estoy contando que fue lo que pasó, se dice el pecado. Y mira, yo, la verdad es que solté eso en banda. Porque, ya a mí me parecía medio rarito una que otra cosa que estaba pasando, pero, en ese tiempo, corría el año dos mil tanto. No tengo que decir. Corría el año dos mil tanto y, en esa relación, que estaba saliendo con esa persona, vi que había un movimiento medio raro. Y, pues, confronté. Resulta que, en ese momento, la persona con la que yo estaba tenía un compañero de trabajo que se juntaba mucho a comer, a salir, etc. Que se hacían un corrito sano. Un corrito sano. Y yo pregunté, mira, ¿qué es lo que está pasando? Dime, cuéntame. Y, finalmente, me confesó que, entre ese corrito y corrito, había pasado algo. Y, lo que ocurrió en ese momento fue un beso. Yo, no, yo cogí cuela. Yo cogí cuela. Claro, porque, dime tú, no teníamos mucho, teníamos menos. Oye, estaba ahí. Teníamos un mes. Teníamos un mes. Y, una relación con un beso. Pero, está bien, está bien. O sea, corría el año tanto. No, no, no. Es que cuando tú oyes que Samuel empieza la historia, tú crees, no, una relación de dos mil tanto y, una cosa de dos mil tanto. No, no, no. Te estaba saliendo todavía. Porque era otro corrito. Eso era una relación estable ya. Estable de un mes. Exacto. No, y yo, yo solté eso porque, señores, es un mes que tú estés besando a otra persona. Cuando se supone que habíamos hablado ya de que íbamos a ser nosotros nada más. Ya. Y, me está, me está dando besitos por la cuatretina. O sea, que para ti, el beso sí es infidelidad. En ese momento. Ahora, yo crecí, yo he visto la cosa de otra forma. Y, en este preciso momento, yo entiendo que el beso no... Que eso, si me ocurre ahora, primero por el tiempo, obviamente. Y, ahora, si me ocurre, yo no pienso que se traiga. Y, hace cuántos, espérate, ¿hace cuántos años fue que sucedió eso? Por el año dos mil tanto. Pero, hace, o sea... No, del año dos mil tanto. Pero, hace diez años que tú piensas diferente. No, no, yo tenía veinte, yo tenía veinte. Veinte tanto. Ok. Entonces... Hace diecisiete años. No, 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 no. confiesa, por ejemplo, yo me di un besito que no pasó de ahí de un besito. Bueno, tú preguntas. No, si tú tienes el estómago para resistir la verdad. En un escenario así, a mí me pasa lo mismo ahora mismo, yo saliendo con una persona, tengo un mes saliendo con ella, esa persona tiene un compañero de trabajo que salen de vez en cuando y que se dan un beso yo ahí termino. Porque es que, oye, estamos comenzando y ya comenzando ya tú estás comiendo. En verdad, yo estoy de acuerdo con Natalia. Porque para mí, un beso forma parte de un coqueteo previo. Totalmente. A mí me pasa que la pregunta es como que si el beso es infidelidad. Yo lo veo incluso me lo explicó aquí mismo en Acento el psicólogo Mario Minaya, terapeuta de parejas y familias y dice, la infidelidad se mide por la persona afectada. O sea, hay infidelidad intelectual, hay infidelidad. Tú sabes, que el hecho de que tú estés pensando en otra persona puede que para mí sea una infidelidad. Y yo eso no lo puedo perdonar. Y para ti no lo tomo. Entonces, exacto. la infidelidad se mide dependiendo del otro. Para mí, el beso es una infidelidad. Claro que sí. O sea, eso quiere decir que el nivel de tolerancia que tú puedes tener es muy personal. Pero no es de tolerancia. Porque hay gente, por ejemplo, que perdonan una infidelidad mayor. Yo no te estoy diciendo que no se pueda perdonar porque incluso una parejita de un maestro no lo piensa. ¡Amor! 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 Pero eso, tú dices un beso a mi Erkina. Bueno, vamos a trabajar o qué sé yo qué, lo que sea. Tal vez tú lo pienses. Ahora, vamos a poner ese escenario. ¿Es infidelidad o no? Para mí sí. Hasta que piensen otra. Ahora, tú ves. Muy bien. Mira, ahora vamos a poner este escenario. Tú tienes una relación estable. No de un mes, sino de dos años. Y pasa eso. Pueden casarme también. No, ¿es infidelidad o no? Obviamente, pero ahí sí yo termino. O sea, full. Dos años. Y que tú me vengas y digas que yo le di un besito a fulana. No, mi amor. No, no. O sea, que en cualquier escenario es una infidelidad. Yo creo lo contrario. Claro que sí. Pero para mí es más difícil terminar una relación de dos años por un beso que terminar una relación de vuelo. Por eso lo pregunto. es que yo no voy a estar segura si fue un beso. O sea, no me va a dejar... Te traes a desconfianza. Claro. ¿Por qué? Porque tú estás rompiendo la confianza que yo te he dado. Ahora, pienso... Al momento en que tú, lo mismo que decíamos de que hasta con el pensamiento o que un beso no llega solo, sino porque hay que coqueteo, o hay otras cosas que pasan con anterioridad. Entonces, tú me estás demostrando que en verdad tú me estás fallando. O sea, tú estás rompiendo esa confianza que yo te he dado inmediatamente ya para mí. Como que no voy a tener la confianza de seguir igual. Pero piensa por otro lado también que tu pareja te está... está siendo sin serio. Mora, pero cuando viene ahorita me dice un besito y pasó otra cosa. Pero mira, el que confiesa que hubo algún tipo de actividad no dice solamente un beso. Quizá, quizá da el papel completo. Samuel, no siempre. No, no, yo creo que la pareja... como Pilato y que pasó un besito y pasó otra cosa. Creo que en ese caso está siendo sincera. Pero y si de verdad, de verdad hubiera pasado solamente un beso. Yo no creo perdonarlo porque es que me rompe la confianza, sí, me rompe ya lo que hemos... o lo que hemos tenido. Señora, el beso es un vasito de agua. Oye, Samuel, oye, ¿cuál es tu escenario? O sea, todos estamos de acuerdo de que un beso es una infidelidad y tú terminaste tu relación de un mes por un mes. Entonces ahora dice que no, pero cuando te ocurrió sí te pasó. Así que yo no tengo la seguridad de que te pase igual y tú no lo vuelvas a hacer. A mí me pasó. ¿De nuevo? Sí. ¿Qué? O sea... No terminé. No terminé. Y me pasó en doble vida. Me pasó también que el beso fui yo. ¿Qué? Ah, pero por eso. Pero, espérate. Eso es desgustante. Exacto. Espérate, espérate. Eso es desgustante. No, no, no. Yo entiendo en un punto. Tú sabes. No, te vas a darme una explicación como más... ¿Qué se llama? Científica de lo que yo creo que... ¿Ves, Samuel? A ver. El beso viene siendo parte de la atracción hacia una persona. Y yo creo que cuando tú tienes una relación muy estable, tú sabes diferenciar lo que es el amor, el enamoramiento y la atracción. Entonces, si tú un día te diste un besito con una persona por atracción y tú supiste identificar men, no es aquí. Yo quiero, yo tengo un amor seguro, yo tengo algo estable, qué sé yo qué, me equivoqué. Como que tal vez el tiempo te hace llegar a ese tipo de conclusiones. Me imagino, o sea, una pareja casada con añales tiene que valorar ese tipo de cosas. por eso te digo, para mí es infidelidad hasta que piense en otra. Ahora, yo no puedo decirte de acuerdo a las circunstancias cómo yo actuaría, termino o no, sigo o no, pero para mí es infidelidad. No hay que verse en el momento. Pero ahora, entonces, espérate, quiero seguir indagando, Samuel. ¿Quién dio el beso? En esa segunda ocasión, ¿quién dio el beso? La vida amorosa está muerta con un beso. Esto no es el beso. Es que me da la impresión de que ese beso que él dio puede ser por despecho a lo que le ocurrió. Ahora, ¿te gustó? No, señores, en esta ocasión no fue que yo lo busqué, fue que me lo dieron. Bueno, tienes sorpresa. La situación te tocó. La situación me tocó. No, no, yo me despegué. Pues señores, con todo y todo yo soy una persona fiel. No, oye, cuando yo tengo una relación que es una persona y yo se va a metomonóva, completamente yo soy fiel. Ya. Yo no, no, no creo. ¿Y si no? No, 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 no lo hablemos. Es otro tema. Es otro tema, pero en esos casos, en esos casos. Una relación monógama. Sí, porque es que existe otro tipo de que tú puedes y estás abierto de que sí se ve. No sé, yo por ejemplo, no, no, yo no puedo. Pero señores. No, yo no me imagino. Yo no puedo. Yo no me, no, yo no me imagino. Pero ustedes se lo imaginan ustedes mismas, si podrían. yo no creo. Yo tendría que ver en el momento. No, ya pues sí lo sabemos, tú sí. Yo me pato. Tú podrían. Yo creo que es una capacidad que tiene alguna. Yo creo que sí, igual. Yo lo puedo. En el caso del beso, señores, yo a estas alturas, ya con 37 años, yo veo la cosa muy distinta. Yo no creo que un beso sea un hecho de que. Pero es que Samuel, mira, si es robado, como tú dices, ok, como que se pasa, pero vuelvo y repito, cuando yo me doy un beso con alguien es porque esa persona me gusta, porque hay una atracción, porque ambos estamos como en la misma línea. Y si ambos estamos en la misma línea y no gustamos, y yo tengo mi pareja que yo hago. Ahora, pasaste más allá del beso. Pasaste más allá del beso porque esa es otra. En tu caso, si tú das el beso y tú dices, no, mira, yo no puedo pasar de aquí. Es porque tú, de una manera, estás siendo fiel a tu pareja. Claro. Y te arrepientes. Pero fiel de poder que fue tu infiel. Bueno, pero te arrepientes. No, pero si es la atracción. Ahora, una pregunta, si te dan un beso, porque Samuel dice que lo hizo, pero al final fue que le dieron un beso a Samuel y él se echó para atrás. No puede decir, tásicamente, que dio un beso. Pero lo puede haber dicho, mira, pasó esto. Ah, claro, pero si a mí me besan. Mira, mi amor, me besaron y yo me eché para atrás. Eso no es una infidelidad. pero es un pleto casado. Volviste, digo, si pasa eso, Es un pleto como quiera porque la situación se dio en la cual fue propicio que a mí me se me pegara. Sí, pero es que eso te puede suceder. Ahora, espérate, Samuel acaba de decir algo. Samuel acaba de decir algo. La situación, o sea, en qué ambiente tú estás con esta persona. Se creó el ambiente. Exactamente. Yo fui víctima de ese momento. No, no, tampoco así, no creo. No, no puedo. Pero está la situación en que si yo tengo mi pareja, no es posible que si otra persona me invita, por ejemplo, al cine, yo acepte. Porque yo sé que sabiendo que puede pasar. Exactamente, puede pasar algo. Pero ¿y qué tú estás aceptando invitaciones? Pero a eso me refiero. No, pero mira, en mi situación fue que me junté con una persona que tenía mucho tiempo que no veía. Sí era una persona con la cual yo había tenido algo previamente. Claro. Pero en todos los momentos sabía que yo tenía pareja. Sí, mi amor, pero él. Y estaba muy claro. Claro. Y de hecho, me lo había comentado, yo no puedo entrar en eso porque yo tengo mi pareja. La vaina es cuando a la gente no le importan. Entonces, no. Es la situación. Claro, porque no tenía... Yo creo que Nicola puede ver su corazón más profundo. No le importa. Nicola, habla con el corazón de su experiencia. Mi experiencia, mira, yo entiendo a Samuel en la parte de que yo sé lo que es atracción por una persona y yo sé lo que es estar enamorado y tener una relación muy estable y ahí va a depender de ti. Ahora, yo he tratado de perdonar cosas que para mí son infidelidades y me ha dado mucho trabajo, o sea, la confianza nunca vuelve a ser igual. por eso te digo, considerando la infidelidad, puede ser un detallito, o sea, para mí, por eso te digo, es más, oye, a tal punto, una conversación, una conversación para mí es infidelidad. He hecho el esfuerzo de pasarle por arriba y no es fácil. No, no es fácil y muchas veces no se puede porque, repito, yo soy de las que pienso que hasta con una conversación yo le puedo ser infiel ese tema para la próxima del postre los despedimos aquí y esta es una conversación que he iniciado precisamente como forma en la que nosotros cuando estamos ahí terminando de almorzar y nos estamos tomando el café nos damos todo este traguito de conversación y chévere. Hasta la próxima. Bye.